¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Defendios al Extremo. Hoy vamos a celebrar a los Ángeles Custodios. Vamos a pedir por el descanso eterno de María Teorinda Mora, Pedro Anaisanguinetti, Cira Marquina Gil, María Abelina, Ada Briseño, José Marino Ramírez, José Marcial Acuña Marquina, Luis Ramón Mateus, José Miguel Acuña Marquina, Reina Peña, Ana Lucía Moreno, Eduardo Fernández, María Gabriela Aldana, Jainel de Rosario, familia Aria Serrera, familia Quintero Arias, Sandra Sandoval, familia Bonilla Moreno, Homero Acuña, Marlendia Acuña, Brian Kiff, Miguel Padilla, Nikita Bobe, José Torres, Gabriela Mejía, Karen Mejías, Jorge Mejía, María Bienvenida, Miguel Sevilla, Fernando Flores, Sheila García, Aura Zambrano, Lina Muñolo, Osvaldo González, Lady Terán, Aura Cherinos, Ángel Herrera, Enrique Gutiño, Diego Fernández, Livia Vásquez, Marta Barajas, Fran Rivera, Nilsa Sintrón, Gisely Rosales. Natalia Chaparro, Diana Sánchez, Obdulia Vergara, César Hernández, Grupo 430, Erika Medero, David Briseño, Jorge Páez, Liliana Palacios, Paulina Palacios, Johan Chaparro, Marcelo Chaparro, José García, Ana Villamizar, José Herrera, Joan Meli Olívar, Carolina Rodríguez, Patricia Priego, Adel Pina Camacho, Derby Villamizar, Luis Hernández, Julio Rosales, Nora Villegas, Diego Flores, Sonia Serrano, Ninos Canieve, Genoveva Costa, Carlos Cisternas, Pablo Semper, Esperanza Serna, Nancy Esperanza, Ramírez Serna, Familia Ramírez Serna, Familia Medellín Ramírez, Familia Cruz Ramírez, Marixa Asunción Quintero, Marixa Alejandra Quintero, Marixa Carolina Quintero, Marixa Valentina Quintero, Ibrahim Quintero, Matías Paulini, Fernando Engaña Pizarro, Carlos Manuel Díaz Núñez, Jacinto Hernández, Marta Elizabeth Serna, Jessica Luján, Johan Pablo, Gustavo Olivera, Nancy Olivera, Isabel Olivera, Daniela Olivera, Isnez Álvarez, Manuel Álvarez, Lucía Bross, Adela El Carmen Torres, Mildred de León, Omar Liz y su hija María Camila, Isamara Lopeza, Padre Andrés Eloy Bastidas, Seminario Dioses Sano, Nuestra Señora Pilar, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, por la vida monástica, por las intenciones de las hermanas Clarisas, Josefinas, Marianitas y Belemitas, por todas las armas del purgatorio, por todos los enfermos y a la acción de gracias al doctor José Gregorio Hernández. También por Yolanda Vicenta. ¡Alto, escúchame! ¡No sigas caminando más! ¡Hoy quiero decirte lo que hizo Dios en mí! ¡Tienes que saber! ¡Y un día yo asente al Señor! ¡Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él! ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! ¡Qué es sentirle por fe en el corazón! ¡Y aunque todos me digan que eso no es verdad! ¡Yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más! ¡Dios te quiere a mí, eres importante para Él! ¡Tienes que aceptarlo ahora mismo por la fe! ¡Aunque tengas dudas que después te las aclararán! ¡Venga el confortismo de este mundo y sígueme! ¡Qué alegría es ser un testigo de Dios! ¡Es sentirle por fe en el corazón! ¡Y aunque todos me digan que eso no es verdad! ¡Yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más! Ángeles del Señor, bendecida al Señor, ensánsanos con himnos por los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. En un momento de silencio, pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstrenos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. De nosotros, Cristo ten piedad, de nosotros. Cristo ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. De nosotros ten piedad, de nosotros ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, 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 Señor Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la lectura de la Palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Baruch. Ánimo, pueblo mío, tú que llevas el nombre de Israel, ustedes fueron vendidos a los paganos, pero no para ser destruidos. Por haber provocado la ira de Dios, fueron entregados a sus enemigos. Provocaron la indignación de su Creador, ofreciendo sacrificios a los ídolos y no a Dios. Han olvidado al Dios Eterno, que los alimentó, y han entristecido a Jerusalén, que los crió. Cuando Jerusalén vio venir sobre ustedes la ira de Dios, dijo, Escuchen, ciudades vecinas de Sion, Dios ha mandado sobre mí una gran desgracia. He visto que desterraban a mi pueblo, a mis hijos e hijas, por orden del Eterno. Yo los había criado con júbilo y los he dejado partir con llanto. Que nadie vuelva a alejarse, alegrarse conmigo, porque soy viuda y estoy abandonada. Por los pecados de mis hijos me encuentro sola, pues se apartaron de la ley de Dios. Pero tengan ánimo, hijos míos, e invoquen al Señor, porque el que les envió estas desgracias se acordará de ustedes. Así, como un día se empeñaron en alejarse de Dios, así vuélvanse ahora a Él y búsquenlo con mucho mayor empeño. Pues Él, que les mandó todas estas desgracias, les dará también con su salvación la eterna alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor jamás desoye al pobre. El Señor jamás desoye al pobre. Se alegrarán al ver al Señor los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo. Porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. El Señor jamás desoye al pobre. Ciertamente el Señor jamás desoye al pobre. Ciertamente el Señor salvará a Sion. Reconstruirá a Judá. Le hará, le heredarán, la heredarán, la heredarán, la heredarán los hijos de su siervo. Quienes aman a Dios la habitarán. El Señor jamás desoye al pobre. Busca primero el rey. El reino de Dios. El reino de Dios. Y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya. 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 El Señor esté con usted. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos iniciando el mes del Santo Rosario, el mes de la patrona de acá de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario Pero también estamos teniendo varias festividades, entre esas la de los Ángeles Custodios Las cuales, pues bueno, en la primera lectura del profeta Baruch, se nos da una teología de la retribución Que si te portas bien, te va bien, y si te portas mal, te va mal Ya sabemos por todos los avances en teología, que no se trata de solamente eso, Dios nos ama a todos Pero Él que es la luz, si nosotros nos alejamos por medio del pecado de Él, pues las situaciones de dolor, sufrimiento son más insoportables porque no estamos cerca de Él que nos ilumina nuestra conciencia Y si estamos cerca de Él, no dejarán de venir las situaciones de dolor en este mundo Pero tendremos la luz siempre de Él que está iluminando nuestra conciencia para tomar las mejores decisiones Sea que nos portemos bien o sea que nos portemos mal, la naturaleza de este mundo es que vamos a padecer Pero unos padecen para sufrir amargamente y otros para redimirse Y nosotros tenemos que buscar la redención Pero hoy que es Día de los Ángeles Custodios, pensaba en todos esos niños que no tienen la culpa de que el mundo esté como lo tenemos nosotros los adultos Y están sufriendo y están migrando y están viendo a sus papás morir en las guerras Están pasando hambre porque o no estamos cuidando el medio ambiente o no tenemos políticas sensatas de migración Hay tantas cosas por las cuales tenemos un pecado muy grande como humanidad Estamos haciendo sufrir a muchos niños y sus ángeles lo están viendo Sus ángeles lo están viendo También me acuerdo mucho, algo muy inocente pero también muy hermoso Que cuando sientas preocupación por alguien, por un amigo, por tu papá, por tu mamá Lo mejor es pedirle al ángel de la guarda, la dulce compañía que no nos desampara ni de noche ni de día Que ayude a esa persona Y les aseguro que ese ángel de la guarda pues le cuidará Le atenderá y le hará tomar conciencia de qué preocupación que a veces nosotros sentimos Es muy a veces ingenuo esto que les digo Pero realmente funciona Cuando hablas con el ángel de la guarda que vaya y le diga a otro ángel de la guarda Mira, necesito que vayas hasta México y hables con este sacerdote Hables con este laico, con el ángel de la guarda de este laico Para que no le pase nada malo a esta persona Esa intercesión también ayuda muchísimo Y por lo demás, pues eso Yo quiero hoy orar especialmente por todos los niños que están sufriendo Que son inocentes Que no han hecho nada malo Y por culpa de la mala gerencia que hemos hecho los adultos con este mundo Con esta tierra, con este planeta único que tenemos Pues, primero perdónanos Señor Y segundo, ayuda también a estos niños a los cuales les estamos haciendo mucho daño Con nuestra contaminación, con nuestra manera de proceder Con nuestras malas políticas de migración Con todo eso que afecta a estos niños y que los está matando Para el Señor sea la gloria, por los siglos y los siglos Amén No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Para aceptar su misión Oren hermanos Para que este sacrificio mío Pero también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor recibe a tus manos Este sacrificio para el avance y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor las ofrendas Recibe Señor las ofrendas que te presentamos en honor de tus ángeles Y concedenos que su continua protección nos libre de los peligros presentes Y nos lleve a la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestra vera y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y proclamar tus alabanzas Por la creación de los ángeles y los arcángeles Objeto de tu complacencia El honor que les tributamos manifiesta tu gloria Y la veneración que merecen Es signo de tu inmensa excelencia Sobre todas las criaturas Por eso Con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Es el Señor mi Dios Digno de alabanza A él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A él el poder, el honor y la gloria Hosanna, 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 oh Señor Hosanna, 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 oh Señor Bendito es que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó a celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz Dando gracias de nuevo lo pasó y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección nos has salvado Señor Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos de su Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu Que Él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos, los ángeles custodios Por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra A tu servidor Papa Francisco A nuestro bispo de San Alfonso Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuanto murieron en tu amistad Reciblos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer a la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el reino Tuya es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su espíritu En el espíritu de Cristo Resultado pueden darse la paz La paz La paz Gracias 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 Dios mío Queridos hermanos Aquí está Jesús El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso nosotros invitados Al banquete de su amor Señor No soy digno que entres en casa Pero una palabra tuya Bastará para sonarme Amén El cuerpo y la sangre Amén Salud Amén 7 nya Música para las personas que no han podido recibir la comunión digan conmigo Señor Jesús no te puedo recibir sacramentalmente pero te quiero recibir espiritualmente llena mi vida de tu amor de tu paz, de tu misericordia bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos te doy gracias Señor por siempre estar a mi lado amén digamos juntos la oración del Magnífico proclama mi alma la grandeza del Señor celebra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obra grande por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios del corazón derriba del trono a los poderosos y en la menteza a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los pide vacíos auxila en real su siervo acordándose de su misericordia como la vida prometida a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos amén oremos a lo que has alimentado Señor con estos sacramentos que nos llevan a la vida eterna dirígelos bajo la tutela de tus ángeles por los caminos de la salvación y de la paz por Jesucristo nuestro Señor amén muy bien, muchas gracias por estar allí que su ángel de la guarda los cuide y los custode siempre desde mi ángel de la guarda pues les pido a él que ore también por cada uno de ustedes que nos ve desde fe en Dios al extremo el Señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciéndose a ustedes y les acompaña siempre amén en el Señor pueden ir en paz le damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo ven a mí camina junto a nosotros hasta luego